Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de DoblexTutoriales. Hoy os voy a enseñar cómo podéis integrar WhatsApp con OVS Studio. Me hubiese gustado enseñaros dos cosas, es decir, utilizar WhatsApp a través de paneles de OVS Studio y añadir el chat en vuestros streams o en vuestros directos. Lamentablemente la primera no funciona, aunque os voy a enseñar cómo se haría por si el día de mañana OVS Studio se actualiza y ya nos permite usar WhatsApp a través de él. Si estáis viendo este vídeo, lo probáis y os funciona, dejadlo en los comentarios para que todos nos enteremos de que esa opción ya se puede utilizar. Así que nada, si estáis interesados, tomad asiento, ¡que empezamos! El primer punto que os voy a enseñar es cómo agregar un panel. De esta forma podríamos escribir e interactuar con WhatsApp. Para ello vendremos aquí a Vista, Paneles, Paneles de navegador personalizados. Cuando hacemos clic aquí, nos abre esta ventanita, escribíamos el nombre que le queremos dar, en este caso, WhatsApp, y en URL pegaríamos la URL de WhatsApp, la URL de WhatsApp, que sería web.whatsapp.com, ¿de acuerdo? Esto nos agregaría un panel, que si hacemos clic en aplicar, y nos debería cargar la aplicación WhatsApp en la web. Pero lamentablemente aparece que solo funciona con la versión de Google Chrome superior a la 60, con mochila, Safari, Edge y Opera. Pero no funciona cuando la embebemos dentro de los paneles de OVS Studio. Esperemos que en un futuro se actualicen estos paneles y podamos disfrutar de WhatsApp integrado directamente con OVS Studio. Dicho esto, como os he dicho al principio, si estáis viendo este tutorial y lo probáis y os funciona, dejad en los comentarios para que todos nos enteremos y poder hacer un nuevo tutorial informando a todos de que ya funciona. La otra opción que vamos a hacer es ver cómo integrar WhatsApp o cómo mostrar WhatsApp en nuestro directo, es decir, el chat de WhatsApp en nuestro directo. Vamos a cerrar aquí todas estas ventanas y vamos a abrir la web de WhatsApp. Que sepáis que esto lo podéis hacer tanto con la web como con la aplicación de WhatsApp si la tenéis instalada en Windows 10. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, con la web. Ahora mismo ya tengo WhatsApp abierto en mi segundo monitor, por lo que vamos a agregar una nueva fuente y vamos a seleccionar la opción de capturar una ventana. Vamos a llamarle WhatsApp y hacemos clic en aceptar. Como veis, como tengo cosas abiertas, directamente ya me captura la ventana de WhatsApp. Aquí en el despegable, si no sale, tendréis que buscar la pestaña de navegador donde tenéis WhatsApp abierto. En este caso yo voy a seleccionarla y voy a quitar la opción de capturar cursor. De esta forma, aunque pase el cursor por encima de la ventana, no se mostraría en el chat donde OVS Studio está mostrándolo. Una vez que ya lo tenemos, hacemos clic en aceptar y ya tenemos aquí a pantalla completa el chat. Esto queda un poco mal porque obviamente solo queremos ver lo que se esté escribiendo. Mi recomendación es que en el momento que la otra ventana la minimizamos y la ajustamos, veis que cuando cambiamos su tamaño se va reflejando también en nuestro OVS Studio. Así que lo mejor es, primero, establecer el tamaño que queréis en vuestro monitor y ya luego ajustaremos la fuente. En este caso, vamos a recortar de los laterales la parte que no queremos, vamos a quitar también la parte de escritura y en la parte de arriba vamos a cortar también un poquito. Ahora que ya tenemos esta capa, la situamos y si queréis la podemos hacer más grande para que se ajuste al total y sepáis que todo esto lo podéis ir ajustando también desde el tamaño de la ventana que tenemos abierta. Como veis, en el momento que yo la estoy estrechando, el chat también se va haciendo más estrecho. Así que podemos ir ajustándolo hasta que se acople correctamente a lo que queremos. Una vez que ya lo tenemos, ya estaríamos mostrando el chat, es decir, si yo ahora cojo el dispositivo móvil y escribo algo en este chat, por ejemplo, suscríbete y le doy a enviar, veis que ya acaba de salir inmediatamente en la pantalla del chat. Si enviamos un if animado, pues también nos va a aparecer en el momento que lo enviemos y se va a empezar a reproducir en el caso de que en la ventana que tenemos abierta, en la ventana de WhatsApp que tenemos abierta, le demos al play. Esto está muy bien, pero le podemos dar un plus. Es decir, podemos configurarlo también para que el fondo sea transparente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Os voy a poner WhatsApp a esta pantalla para que veáis vosotros cómo interactúa. En la parte de configuración, hacemos clic en fondo de pantalla y veis que tenemos aquí los diferentes fondos que a medida que lo vamos cambiando, vemos que en OBS Studio también se cambia. Tras muchas pruebas, yo he visto que la mejor opción o el mejor fondo para hacerlo transparente es este rojo color vino. Podéis vosotros de todas maneras probar con todos los colores, pero a mí el que mejor me han funcionado han sido estos rojos. También para que sea más limpio ese fondo, vamos a desmarcar la opción que tenemos arriba de añadir WhatsApp Doodles. Esto lo que nos va a hacer es nos va a dejar un fondo liso. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos el fondo liso configurado, vamos a agregar a este chat un filtro de fondo en croma. Entonces, venimos aquí a WhatsApp, con el botón derecho en las fuentes, hacemos clic en filtros, hacemos clic en el más y agregar fondo en croma, dejamos el nombre por defecto y hacemos clic en aceptar y con estos valores vamos a cambiarlo en primer lugar y seleccionar el custom para venir y poder seleccionar un color. En este caso, pulsando en pick screen color, podríamos seleccionar el color del fondo que queremos ocultar. Hacemos clic en aceptar y ahora ya, aunque ha desaparecido todo, jugando con estos valores, vamos a poder mostrar el chat. Y otras varias pruebas, ya he visto que si bajo la similitud al mínimo, bajo la suavidad al mínimo, bajo la reducción del vertido de color al mínimo y jugando con la opacidad, podemos conseguir ya el fondo transparente que buscamos. Y como veis, ya tendríamos aquí nuestro chat de WhatsApp completamente en directo. Y así que espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva de ayuda y como digo, la transparencia, que es el punto a lo mejor un poco más complicado, tenéis que ir viendo el fondo que queréis poner y jugar con los valores hasta que consigáis el efecto deseado. Y ya solo me queda deciros que si es la primera vez que visitáis el canal y os ha gustado el contenido que habéis visto, no olvidéis suscribiros y darle un fuerte like. Yo ya me despido desde aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!